Limosnero de amor Me llaman, limonero de amor Yo soy, fuiste muy canalla Al abandonarme, y tus labios mintieron Cuando a mí me dijeron Solo soy para ti Implorando tu amor Me dejas Desde entonces me llaman Limosnero de amor Implorando tu amor Me dejas Ya no puedo vivir Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Desde entonces me llaman Desde entonces me llaman Limosnero de amor Limosnero de amor Limosnero de amor